Bueno, hasta ahora hemos hablado de observación, y en la observación podemos percibir cosas, 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 no sé, por ejemplo, de hecho estoy esquematizando, esto que podría representar, un árbol, un árbol, ¿de qué es? Un abeto, ¿y esto? Pasa. Pasa. Pasa, 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 pasa. Podríamos poner hasta otras cosas. ¿Y eso qué sería? ¿Eh? No, no, yo estoy ahí. ¿Alguna? ¿Eh? ¿Alguna sabidurón? ¿Quién sabe? ¿Cuánto más bien? No, pero hay árboles, veo hierba y allá, el ceto, árbol. De hecho, aquí estoy tomando ejemplos del mundo geológico, del mundo vivo, y sí, de la biología, y en particular de la botánica. Bueno, la ventaja de observar este tipo de cosas es que, al menos que no haya visto el rojo, no se mueve, ¿sí? Vemos ahí ese árbol, y luego volteó, y ahí se sigue ese árbol. No se ha ido. ¿O no de repente el otro árbol junto a él? A menos no de repente. Entonces, la ventaja de la botánica es que esa cosa rara que los humanos percibimos y los físicos miren, que se llama tiempo, lo puedo hacer ahora. Y, en principio, vamos a ver otras cosas que son más o menos, aparentemente no tan, aparentemente no tan. Esas cosas en la botánica serían, inicialmente, le llamamos a esta, le llamamos plantas, y lo que vemos es que hay plantas que se ven como iguales, y otras que se ven diferentes. ¿Sí? De hecho, podríamos decir que estos serían a algún botánico. Los botánicos a estas le llaman hierbas o rebáceas, que serían arbustos o formas arbustivas, que serían formas arbóreas, efectivamente arbóreas. Lo que veo es que son todos iguales, hay, aunque todas son plantas, hay diferencias. Hay diferencias. Y esto fue observado, parece que ya hace mucho tiempo. Ahora, de hecho, hay registros, hay registros de este tipo de cosas, textos relativamente antiguos, y déjenme mostrarles uno de esos textos antiguos en los que hablan. ¿Cuándo fue podemos seguir? Si ve aquí, voy a usar esta parte de la pantalla porque estamos usando una imagen de este acá. Bien. De hecho, ya habíamos mostrado este texto, las categorías de Aristóteles. ¿Y a qué se refiere con categorías? Ya habíamos mencionado que es una forma en la que él empieza de manera similar a lo que en otros textos, como en el capítulo del Génesis, las personas han hecho. ¿Sí? ¿Sí? Mencionamos ya en una sesión anterior que el oficio más antiguo de la humanidad es el del biólogo, taxónomo. ¿Sí? ¿Sí? Porque fue, según ese libro, la primera actividad que le encargó su patrón, me organizas todo esto y les pones nombre. Entonces, pero eso es aparentemente una historia mítica, una leyenda, probablemente por la forma que está narrada y descrita de manera literal, pues suena poco factible, ¿bien? Digo, suena poco factible, igual a lo mejor sucedió, pero faltaría evidencia para verificarla. De hecho, ni siquiera sabemos quién es el autor de ese libro, quién lo escribió, sabemos quiénes lo han transcrito, quiénes, de algunos, de las últimas, eh, 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 autores de los últimos segmentos de ese texto, si saben, dicen, o al menos de hecho está registrado de alguna manera los autores, pero aquí tenemos, sí, tenemos el autor de este texto, Aristóteles, y en este texto que él llama categorías, categorías, las categorías, de hecho lo que le permiten es empezar a ordenar las observaciones, las ordena de una manera en la que está empezando a proponer ya una forma en la cual hacerla de manera que otros lo puedan reproducir, ¿sí? ordenar las observaciones, digamos, sistemáticamente, ya hay un sistema para ordenar las cosas, y por ejemplo él se refiere a, ya conceptos como animar, ¿bien? y dentro de ese, esa nomenclatura, esa forma de nombrar, habla de diferencias, ¿bien? y esas diferencias, esas características, esas diferencias, definen a los objetos, en la naturaleza, tal vez en el mundo, tal vez en el mundo, ¿bien? ¿qué más nos dice en esta primera parte de las categorías aristóteles? habla de menciones o nombres unívocos, y da aquí un ejemplo, un hombre y un buey, ambos son, ambos son animales, así como estas dos plantas son árboles, ¿bien? él pone, o propone, como un nombre, él pone, o propone, como un nombre, pero empieza a mostrar, o a proponer, que hay definiciones, y lo hace a través de un, una herramienta, que es la gramática, la gramática entonces, la gramática, en este caso, es ese sistema, que permite ordenar, las cosas que observan, en su entorno, y aquí, ¿bien? antes de que parezca, se quede texto, cogemos estas marcas, este es subrayado, aunque hay una manera de marcar, pero podemos mejor le quitamos porque si no fue arbitrario la marca ok y esta gramática la aplica el derecho al discurso el discurso es el discurso la gramática es el sistema que permite construir el sistema que construye algo y entonces hablamos ya de un discurso ordenado que nos permite conocer lo que hay en el mundo en el mundo en el universo nos permite conocer y al ordenar nos permite describirlo el discurso el discurso el discurso es la descripción de la naturaleza y por eso requiere reglas que son la gramática sin gramática no se entiende lo que se quiere describir y entonces no se puede conocer o no se puede transmitir ese conocimiento por eso es necesario empezar a ordenar con reglas y esas reglas y esas reglas hay que obedecerlas para que entonces haya un proceso de transmisión proceso de transmisión de información y ya lo habíamos representado de acuerdo al modelo la esa la información la información entonces es una entrada un proceso una salida para que ésta funcione tiene que seguir esta regla de la gramática la entrada tiene que ser ordenada ese orden permite el proceso que permite la interpretación que sería la salida por eso que ese escrito no es necesario tener esta serie de reglas esa categorización o categorías de las cosas para poder organizar ok y aquí nos pone algunos voy a pasar un ejemplo más plano más actual porque digo ya en las zonas urbanas como la Ciudad de México pues no andamos con hombres y bueyes aunque a veces uno empieza a dudarlo pero no hay hueles en las calles aunque hayan malos conductores de automóviles en el lenguaje cotidiano de nuestra lengua común tal lengua materna porque es la que fundimos de nuestros padres eso también sería lengua paterna nuestros padres y nuestras madres la lengua materna en este caso es el español cuenta con unas reglas o una gramática y en la gramática ordena a las palabras en este en cosas que se parecen entre ellas y que son diferentes con las de otras por ejemplo habla de sujetos habla de sustantivos hay sustantivos que son las cosas hay verbos que describen o que representan de hecho estos son símbolos los sustantivos vamos a ponerlo así derecho los sustantivos son símbolos de las cosas como el sustantivo hombre el sustantivo güey esto que a su vez es una representación de por ejemplo esto eso me está representando eso representa un hombre el hombre no es este el hombre es este el hombre es el cuadrado ok eh si si vea leonardo se muere de cariño ok este es este es un símbolo que representa al hombre entonces yo puedo representar a la naturaleza con símbolos y de esa manera puedo empezar a transmitir información sobre el mundo lo puedo usar a través de símbolos y es más fácil si lo hago a través de símbolos pero esa simbología se debe entender debe tener una representación que pueda ser procesada para que pueda ser comprendida imaginen que yo digo esto es un hombre y es un güey me estás viendo la cara de no de tonto no son simplemente estos son estos de aquí y estos de acá son símbolos y estos símbolos me permiten hacer una representación que a su vez requerirá una ramática para que se entienda el mensaje para que se entienda la información de hecho todo lo que he estado poniendo aquí son símbolos estas garrafatas que están en el pizarrón esta este garrafato de aquí es un símbolo de un sonido es decir de un fenómeno acústico ¿cuál? este P esto representa P podría representar luego otro símbolo diferente por ejemplo este otro lo voy a poner así representa a su vez ¿qué representa eso? ¿la acidez? ¿eh? ¿la acidez del medio? me gusta lo que hay así lo que dijiste la acidez del medio ¿qué más puede representar eso? ¿palacio de Jeff? soy totalmente palacio o alguien diría ¡ah! ¡la pura histeria! ¿punch? 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 no a lo mejor es un símbolo de un sonido que es este puedo representarlo con este o con este bueno en español no esto es en inglés en inglés el sonido tiene dos símbolos la F de freedom o la F de ciudad de dos días y este lo cuentan hasta en el súper ahí donde venden los tacos marca de queso crema ok y no está escrito con este aunque en español Filadelfia se escribe con este en el idioma nativo de quienes contaban más de un símbolo puede haber más de un símbolo para una misma cosa que existe en el universo es decir necesitamos ponernos de acuerdo ¿qué gramática vamos a usar? ¿la gramática inglesa o la gramática española? depende de donde estés depende de donde estés y a mí me gusta respetar la gramática del nativo de esa de esa representación de esa cosa es decir Filadelfia deberíamos escribirlo con PH o a ustedes les gusta que escriban México con J a mí no me gusta puede ser tradición cultural o nacionalismo o este viva México mueran los cachotines no 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 mueran el gobierno eso lo dirá coger cachotines allá ¿eh? ¿bien? entonces necesitamos tener una gramática común para poder describir a la naturaleza y que se entienda el mensaje que se entienda el mensaje necesitamos entender el significado de los ícolos sean letras palabras o frases o oraciones que son los tipos denunciados que tenemos en la gramática española las frases y las este y las oraciones podemos tenemos símbolos para las cosas pueden ser símbolos este árbol pino árboles hombre güey puede ser con este símbolo con este símbolo con este o con este el hombre con este el hombre güey ahí está ¿ok? necesitamos poner los símbolos de cosas pero también de acciones los vemos son símbolos de acciones ya de hecho el concepto actual de gramática a su vez está sistematizado de uno que desarrollaba unos libros en el tipo de la de la de la clásica y parte está en las categorías de Aristóteles aunque no fue el que realmente desarrolló ya los conceptos de la gramática que luego heredamos las lenguas recolatinas por ejemplo de hecho de ahí es evidente que parte de nuestra gramática en español sea derivada o consecuencia de la gramática griega y luego que ésta influyó a la gramática latina cuando los italianos los romanos conquistaron a los griegos si los conquistaron militarmente y con ambas pero culturalmente los griegos conquistaron mentalmente a los romanos casi todo lo que sean los griegos son los griegos y los romanos porque adoptaron mucho de su cultura casi toda la esencia de la cultura latina como sea virtual hoy en día es producto de la cultura griega entonces lo fundamental es la representación pero ordenada a través de reglas esa gramática esa gramática la podemos hacer para el discurso hablado que finalmente nos va a describir cosas el discurso hablado finalmente nos va a describir cosas en la naturaleza sean efectivamente un hombre man un buey un ox y las acciones los símbolos de las acciones son los verbos o puede ser correr el hombre corre ah hay acá otra palabra serían los artículos los artículos nos dan información sobre las cosas de hecho es interesante como en la iglesia a veces el artículo se omite en la gramática inglesa se puede omitir el artículo en el español a veces a veces es válido gramaticalmente eliminar o no incluir el artículo y la idea o el iniciado de la reformación se comprende es convencible se puede procesar apropiadamente y en cambio hay idiomas humanos en los cuales los artículos son inevitables más son obligatorios como pueden ser casi prácticamente una regla en el árabe en el árabe por eso palabras derivadas del árabe al español está esta si la conoces la palabra la vamos a estar usando a lo largo del curso al que al que al que viene en el árabe que significa el cálculo si no me equivoco si no me equivoco así se escribe otra otra por ejemplo es la palabra cojín ¿de cuánta manera le llaman a cojín? almohada ¿eh? almohada almohada me quedo una puerta larga mo habla en realidad son las palabras el artículo y el sustantivo ¿sí? cojín entonces ya saben no pidan la almohada porque es un peonado dame el cojín la almohada dame esa mohada tampoco piden creo que me estás pidiendo me estás me estás arcureando no entonces en el caso del árabe el artículo va prácticamente unidos siempre y se funde con el se fusiona hay otra también la vamos a estar usando al morismo ya lo vimos ¿no? si se acuerdan viene de alfavorismo o alfavorismo lo vimos en el video en el video de sobre la historia de uno entonces tenemos los sustantivos que son símbolos de cosas los dedos que son símbolos de acciones y los artículos que son símbolos que nos ayudan a definir el sustantivo los artículos ayudan son auxiliares sí auxiliares ayudan a definir sustantivos sustantivos el curso el curso es de matemáticas no de gramática no se preocupen quienes me conocen ya saben que el limón es en las encuestas el profesor el profesor desvaría demasiado en la séptima semana apenas se da cuenta que desvarió demasiado y no entiende por qué es el punto creo que debió inscribirse con otro profesor quiero mostrarles este texto que es un texto de matemáticas filosofía y naturales principia matemática escrito por Isaac Newton profesor lucasiano y miembro de la sociedad real la realidad social sociedad dislegal y solidaria y en el Trinity College en Cambridge filosofía y naturales principia matemática o principios matemáticos de la filosofía natural esta temática la van a llevar ustedes en su curso de matemáticas 2 aunque lo ponemos no con números indios sino oficialmente el curso en la FAM todavía está amarrado a la cultura romana si puede ser matemáticas 2 estamos en el curso de matemáticas de matemáticas 1 bueno este tema el contenido de este libro es parte del curso de matemáticas 2 romana por cierto todavía Newton que vivió a finales del siglo XVII principios del siglo XVIII usaba usaba usaba